A cargo del doctor David Choque. Voy a hacer una pequeña reseña bibliográfica acerca de David. El doctor David Choque realizó su bachiller y su licenciatura en física en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La tesis la realizó en el tema de la paradoja de información en agujeros negros. Luego realizó su doctorado en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, en Chile. Posteriormente realizó un postdoctorado en la Universidad Adolfo Ibañez, en Chile también. Y actualmente es profesor de la Pontífice Universidad Católica de Valparaíso. Entre sus líneas de investigación están los modelos computacionales de agujeros negros, actualidades, gauge, gravedad. Y bueno, prácticamente todo esto está basado en el tema de la física teórica. Así que muchas gracias por estar presente aquí en este seminario, David, y te damos pase. Muchas gracias Antonio, muchas gracias a todo el grupo. Les agradezco por esta invitación y también feliz de estar participando. El título de la charla, como lo pueden ver, es Termodinámica de agujeros negros. Vamos a comenzar. Ahí también está mi nombre y mi correo electrónico, por supuesto. Básicamente vamos a hablar sobre un poco, va a ser súper rápido, sobre la formación de agujeros negros. Entonces, quiero ser lo más sucinto en esa parte, de hecho es solo una diapositiva. Vamos a hablar de la saddle point approximation y de la integral de camino. Perdón si mezclo el inglés con el español, pero hay cosas que suenan más bonito también en ciertos idiomas. Vamos a hablar un poco del agujero negro de Churchill, que es el agujero negro más sencillo que conocemos. Les voy a comentar acerca de un método que es muy importante entender, porque es el corazón de termodinámica de los agujeros negros. Entonces, vamos a, después de tener las cantidades termodinámicas construidas, vamos a hacer termodinámica. De hecho, vamos a ver cómo se comporta termodinámicamente el agujero negro de Churchill. Y bueno, vamos a ver que no es tan, digamos, este agujero negro no tiene tantas cosas interesantes. A diferencia de, por ejemplo, un agujero negro, este, Churchill, pero sumergido en un espacio-tiempo antidecíter, es decir, en un espacio-tiempo con curvatura constante negativa. Eso va a dar otra idea. Vamos a ver una termodinámica más rica en este sentido. Y luego, por supuesto, les voy a comentar sobre la solución de Reiner Nordstrom y hablarles un poco sobre la estabilidad termodinámica. Con eso, más o menos, les habré comentado, les habré mostrado la parte principal de lo que más o menos se hace en el área de termodinámica de agujeros negros. Bueno, entonces, en la parte de la formación, como ustedes saben, hay varios modelos computacionales acerca de esto. La materia que se va condensando forma una estrella. La estrella que forma puede formar un sistema con un sistema de planetas o protoplanetario. Pero hacia el final de la vida de las estrellas, hay varios caminos. Uno de ellos, el más interesante, es que cuando hay suficiente materia, puede llegar a formar una estrella de neutrones. Y mi estrella de neutrones favorita es justamente el magnetar. El magnetar es una estrella de neutrones que tiene un momento angular bastante grande. Una gran rotación, lo cual genera grandes campos magnéticos. Lo extraño de este magnetar es de que no necesariamente gira sobre un eje concreto. El eje de giro puede cambiar repentinamente. Ese es un objeto totalmente extraño. Para la física, teóricamente, es muy complicado de describir. En esencia, toda la física de estos objetos de alta densidad requieren, tal cual como su nombre lo dice, física de altas densidades. Y la física de alta densidad es muy poco, muy poco conocida. De hecho, no tendríamos un laboratorio en la Tierra para estudiar qué sucede a los gases, fluidos y átomos a altas presiones y altas densidades. La única forma sería ir al laboratorio cósmico y ver la manera de acercarnos a algún magnetar más estable, porque hay magnetar más estables, que por muchos años y centurias tienen un eje de giro más o menos estable y luego repentinamente cambian. En esos estadios intermedios podríamos visitar y ver ese laboratorio, porque las presiones y las densidades son muy grandes. La estrella de neutrones tiene una densidad aproximada del átomo, del núcleo atómico. Es aproximadamente la densidad del núcleo atómico. Así que una estrella de neutrones es como un núcleo atómico gigantesco, macroscópico, por así decirlo. Cuando hay más materia, más de tres masas solares en esencia, puede formarse un agujero negro. Este objeto es aún más extraño que el magnetar, porque a diferencia de los magnetares, que en las cercanías no rompen ni violan ninguna ley de la física ni nada, no aparece algo raro como lo que vamos a ver ahora, que es justamente el horizonte de eventos. Entonces, ¿qué sucede? De que este objeto tiene una región en la cual, si uno atraviesa, no puede escapar. Se le conoce como horizonte de eventos. Porque más allá de ese horizonte no podemos ver nada. Ningún evento puede suceder para un observador de afuera. Entonces, el horizonte de eventos, ¿qué hace? Es proteger dos regiones, interior y exterior, causalmente desconectados. De esa forma, la naturaleza se protege. Es decir, cuando la masa se concentra demasiado, ¿sí? Forma una gran densidad, ¿sí? Grandes, grandes densidades, curva el espacio-tiempo de tal forma que podrían haber regiones del espacio-tiempo donde se podría violar la causalidad del espacio-tiempo futuro presente, podrían dejar de tener sentido. Entonces, la naturaleza, ¿qué hace? Se cubre, ¿no? Evita que suceda eso. ¿Con qué se cubre? Creando un horizonte de eventos. Así que hay un horizonte de eventos y todos los eventos que suceden fuera del horizonte son todos causalmente correctos. No hay ninguna violación de las leyes de la física conocidas y todos los eventos dentro también, ¿no? No se viola ninguna de las leyes de la física dentro del agujero negro, ¿ya? Y eso es justamente para lo que sirve el horizonte de eventos, ¿ya? Eso. Y bueno, por supuesto, ustedes ya han leído bastante, han escuchado en algunas charlas de divulgación, etcétera, sobre el efecto de espaguetización, ¿no? Donde uno se acerca a un agujero negro y por la gran cantidad de gravedad que ésta tiene puede estirar a los objetos, ¿no? Por las fuerzas tidal que generan, ¿no? Las fuerzas de marea en español, ¿sí? Eso. Eso en cuanto a la formación fui muy, fui lo más simplista posible porque quería hablar un poco más de termodinámica, qué técnicas se usan, cuáles las técnicas más fundamentales y lo más fundamental de termodinámica, ¿no? Porque no es un curso, no es un curso propiamente dicho, ¿no? Es una charla en sí. Entonces vamos a conversar un poco acerca de la saddle point approximation, ¿sí? La aproximación del punto silla. Tenemos un integral de este tipo de aquí, ¿sí? Este tipo de integrales suelen aparecer, son del tipo gaussianas, dependiendo de la función, aquí no una cuadrática es el tipo gaussian, ¿no? Suele aparecer mucho en la teoría dienteral de camino, ¿ya? Y para calcular funciones de correlación, etcétera. Esta forma, ¿no? Pero si no, solo que en la teoría cuántica de campo se aparece de una manera un poco más complicada, ¿no? No son funciones, no son funciones, sino esta g y esta f no son funciones que quieras, son campos, ¿no? En este caso vamos a estudiar esta integral sencillita, porque nos va a dar tuición de lo que se hace cuando tienes una situación más complicada, ¿sí? Entonces queremos tener una idea de esta integral. No podemos integrarla toda, pero queremos saber qué sucede cuando... ¿Qué sucede con esta integral cuando trabajamos en las cercanías de un punto fijo, ¿no? Un punto x sub cero, y expandimos alrededor de ese punto esta función f, ¿ya? ¿Y qué vemos? ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? Ajá. Entonces encontramos que al reemplazar la serie de Taylor de aquí, del exponencial, encontramos que el exponencial de una constante puede salir de la integral, porque x cero es un punto fijo, es un punto constante, sale de la integral, y nos queda este término, ¿ya? Y este término de aquí, en segunda aproximación, ya es ya una integral tipo gaussiana, ¿sí? Y esta sí se puede integrar. Entonces, al integrar, tenemos aquí la parte exponencial de la función evaluada en ese punto fijo, y este término dentro de la integral gaussiana es, entre comillas, bien conocido, ¿ya? Y es este de aquí. Y no aporta nada en el sentido de que, en lo que vamos a ver ahora en adelante. Lo más importante es este exponencial de aquí. La exponencial evaluada en el punto fijo, ¿sí? A esto se le llama aproximación. Entonces, nosotros sabemos, ustedes saben, o han escuchado, o han leído, o están aprendiendo acerca de la integral de camino. Entonces, cuando tenemos un estado inicial y un estado final, una forma de formular la teoría cuántica de campos a partir de la integral de camino es justamente esta. Porque hay varias formas de formular la teoría cuántica de campos. Segunda cuantización, se plantean los brackets, ¿no? A los campos, se les impone, ¿ya? Ya sean campos escalares o campos fermiónicos. Ese es un procedimiento. Pero hay otro procedimiento, ¿no? El procedimiento de la integral de camino. Donde se usa esta integral funcional, ¿ya? Pero nosotros la vamos a construir o trabajar en la sección Euclidia, ¿no? Entonces, esta integral de camino, ya, esta integral de camino que sucede, que nos da la amplitud de probabilidad de que un sistema, estando en su ground state, salga de un estado inicial y vaya a un estado final, ¿sí? Entonces, esta integral de camino nos va a dar información con ella. Se puede construir, por ejemplo, el propagador, etcétera. Así pueden ver en un curso básico de QFT, cómo se usa la integral de camino para construir los propagadores, por ejemplo. Entonces, hay otra cantidad, ¿ya? Ah, y ojo, quiero dejar en claro, estamos ahora, esta integral de camino, pero lo vamos a trabajar en la sección Euclidia, ¿sí? En la sección Euclidia significa en el tiempo imaginario, ¿no? Hacemos una rotación de Vick y nos vamos al tiempo imaginario, ¿ya? Hay una cantidad física estadística, ¿sí? Que es la función de partición, que es justamente la traza del exponencial de menos beta por la función de Hamilton, ¿ya? Lo interesante es que hay un comportamiento muy similar entre uno y otro, ¿no? Entre la función de partición y la integral de camino en la sección Euclidia, ¿sí? Esa identificación la vamos a aprovechar y es el corazón justamente de la... Es como les digo, es la hipótesis fundamental para la termodinámica de agujeros negros, ¿ya? Eso, esta identificación. Donde este lado sale de la mecánica estadística, ¿no? Esta función de partición en términos de la energía libre se escribe como el exponencial de menos beta por F, donde beta es el inverso de la temperatura, ¿ya? Y este lado derecho es la integral de camino, ¿ya? Pero en la aproximación del punto Silla. Es decir, tomo esta acción, lo expando alrededor del punto estable, es decir, donde las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange se cumplen, ¿sí? En este caso, X0 sería el conjunto de soluciones que solucionan las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿ya? Y ese término sale aquí, el exponencial de la acción, es la acción de la teoría evaluada en las ecuaciones de movimiento. A eso, en termodinámica de agujeros negros, en física de agujeros negros, ¿ya? Se le llama acción on shell, ¿sí? Entonces, ¿qué es la acción on shell? Simplemente agarro la acción de mi teoría, la acción, es decir, la integral de la densidad lagrangeana, agarro las ecuaciones de movimiento de mi solución de agujero negro, ya resuelto, y lo reemplazo en la acción de la teoría. Reemplazo todo e integro, ¿ya? Entonces, esta identificación nos dice que el exponencial de la energía libre es equivalente o igual a la exponencial de la acción on shell de la teoría. ¿Sí? Esto. Y esto no tiene nada que ver con la dualidad ADS-CFT aún, ¿ya? Esa es otra... Esa es muy... Está dentro de... Forma una parte del marco de la dualidad ADS-CFT, pero todavía no, ¿sí? Ahí no hablamos de eso todavía, ¿sí? Lo importante es de que... Pueden ver ustedes de que si tenemos la acción on shell de la teoría, de un agujero negro, por ejemplo, una solución que ya tenemos, Schwarzschild, por ejemplo, está resuelto, reemplazamos todo en la acción, lo integramos, y lo que estamos haciendo en realidad es calcular la energía libre del sistema, ¿ya? Ahora, el problema es de que este término de aquí, la acción on shell, tiene términos divergentes, tiene términos que se van al infinito. Y eso no es tan preocupante, ¿por qué? Porque en la teoría cuántica de campos aparece igual, ¿no? Cuando uno trata de regularizar y renormalizar su teoría, aparecen infinitos, y uno tiene que regularizar y renormalizar la teoría, ¿sí? Hay varios métodos, como la regularización dimensional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, aquí también lo que vamos a hacer es eso. En termodinámica lo que se hace es primero construir la energía libre del agujero negro. Desde ese punto de vista, el agujero negro es un sistema termodinámico, ¿ya? El problema es que tiene infinitos, hay que regularizar esta acción, hay que eliminar los infinitos, ¿ya? Y ese es un primer paso. Una vez bien construida la energía libre, calcular la temperatura, podemos verificar la primera ley y estamos listos para hacer termodinámica, ¿sí? Eso. Entonces, vamos a hablar del agujero negro de Schwarzschild. El agujero negro de Schwarzschild es un objeto, un agujero negro sin rotación, ¿no? Tiene un radio que se le llama radio RS, radio de Schwarzschild. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro, claro. Adelante, adelante. Sí, sobre lo que mencionabas de la acción on-shell, ¿no? Que sí, que aparecen. Pero esos problemas no aparecen porque, en verdad, tu principio de acción puede ser que no esté bien definido porque tú necesitas, ¿no? Términos contra términos, ¿no? Para que la variación de la acción on-shell sea cero, ¿no? Esa es una de las condiciones. Y, por ejemplo, si tú tienes la ecuación de, o sea, la acción de Ashton-Hilbert por sí sola no cumple bien esa condición, ¿no? Necesitas el término de Gibbon, Hawking y York, ¿no? Y contra términos, ¿no? Entonces, esa no es la acción on-shell, tiene que ser una acción completa, una que te dé un principio variacional bien definido. Sí, justamente de esta manera se le llama la acción on-shell a todo, a todos los términos finitos, ya regularizados, sumando los términos de Gibbon, Hawking y todos los demás, ¿sí? Ahí vamos a puntualizar algo, por ejemplo. El término de Gibbon, Hawking es importante. ¿Para qué? Para que las ecuaciones de movimiento de Einstein, todos se cumplan de manera, de una buena manera. Es decir, que en toda la región del espacio-tiempo, la variación de la acción sea igual a cero. Si no se toma en cuenta el de Gibbon-Hawking, no vamos a tener la variación de la acción igual a cero en toda la región del espacio-tiempo. Y eso no es bueno. Listo. Pero hay otros términos más que se agregan, los contratérminos. Esos ya no tienen que ver ya con el principio variacional. Esos términos que se agregan se construyeron a partir de esto justamente, de esta especie de dualidad. ¿Ya? Del hecho de que la función de partición de este sistema termodinámico provenga de enterar de cada teoría cuántica de campos. Y como en teoría cuántica de campos, hay contratérminos, uno supone que deben haber también contratérminos en el lado gravitacional. Es por eso que se construyen ellos. ¿Sí? Eso. Pero ya no violan ya el principio variacional. Adelante. David. Sí. Hola. Te quería hacer una pregunta en el slide anterior. Lo que estabas comentando sobre la integral de camino, ¿no? En un campo cuántico a temperatura finita, tú integras sobre el campo, ¿no? Las soluciones del campo cuántico, las configuraciones. En este caso, del agujero negro estarías integrando sobre las métricas, digamos. Y la acción sería la de Einstein-Hilbert. Ahí dice que la conexión es un poco inestable. Lo siento, pero ya volvería. Sí. David, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, te escuché la última, tu pregunta. Ya. Sí. La integral de camino, sí, es cierto, se hace sobre las métricas. Es una situación más complicada, por supuesto. Pero como solo nos interesa la aproximación, la SAD del Point Approximation, no hay ningún problema. Podemos obviar eso, sale de la integral. De hecho, como pueden ver aquí, en el ejemplo ilustrativo, por así decirlo, esta parte de la integral que queda, no es necesaria ni quiera. Así que la integral de camino, cuando se trabaja sobre la gravedad, es sobre diferencial de g, ¿no? Se trabaja sobre todas las, sobre todas las variedades con diferentes métricas. Sí, eso. Pero cuando usamos la aproximación de la integral de camino, sale el exponencial de la acción evaluada en las ecuaciones de movimiento, y nos queda una integral. Que no tiene que ser resuelta. No nos da más información. Claro. Y ahí al final estarías evaluando básicamente la solución del agujero negro en la acción de Einstein-Hilbert. Exacto, en la acción de Einstein-Hilbert. Ah, ok. Eso. Ya. Entonces, vamos a verlo, vamos a verlo para el agujero negro de Schwarzschild. Aquí les presento el agujero negro de Schwarzschild. Tiene una singularidad, tiene un horizonte. Hay una región llamada una fotoesfera, donde, un fotón de esfera, donde más allá ningún fotón puede escapar. Así que por más que viajes a la velocidad de la luz, no podrías escapar dentro de esta región. ¿Sí? Es muy importante esta región para construir los modelos de discos de acreción, etcétera. Porque es justamente el límite donde los discos de acreción mueren y terminan. Y es interesante esa parte, que estoy trabajando ahora un poco de eso. Bueno, aquí tenemos la solución de Schwarzschild. Aquí es importante comentarles acerca de que cuando uno resuelve la ecuación de Schwarzschild, por primera vez, perdón, cuando uno resuelve la métrica de Schwarzschild por primera vez, que es la métrica que todos hemos resuelto cuando hemos estudiado Relatividad General, es una gran aventura hacerlo a mano, por supuesto, alguna vez. Entonces, ¿ya? ¿Qué sucede? De que al resolver, nosotros analizamos una de las condiciones de borde. La condición de borde es tal que R a R infinito, o sea, en la región espacial infinita, a R infinito, esta métrica sea justamente la de Minkowski. ¿Sí? Esta métrica se comporte como Minkowski. ¿Por qué? Porque estamos lejos del agujero negro y la región muy lejos, cerca del agujero negro, a R muy grande, ¿ya? Es casi plano, ¿no? No hay acción de la gravedad ahí a una distancia muy grande. Entonces, esa es una condición de frontera hacia el borde. Pero falta otra condición, ¿ya? Es la condición al horizonte, ¿sí? Entonces, esa condición no se habla nunca. ¿Por qué? Porque esta condición hacia el horizonte, de la continuidad de la métrica al horizonte, tiene que ver con la existencia de la temperatura, ¿no? Con mi colega en discusiones hablábamos y nos dimos cuenta, por ejemplo, que una forma de entender la temperatura de los agujeros negros, ¿ya? Porque uno puede creer que Hawking, digamos, forzosamente a la fuerza construye la temperatura, como que fuerza el sistema para que tenga temperatura. Pero no, si uno se da cuenta, lo que falta es estudiar esta métrica que debe ser bien comportada hacia el horizonte. Y quien nos asegura el buen comportamiento de una métrica hacia el horizonte es justamente la temperatura. La temperatura es... La existencia de la temperatura nos asegura que esta métrica se comporta bien en el horizonte. Eso es lo que quiero decir en la razón. Entonces, tenemos un espacio-tiempo de Minkowski. Nos vamos a un observador acelerado, que conocemos el de Rindler, ¿ya? Y pues, el observador de Rindler, que no accede a toda la región del espacio antes que cuando era un observador Minkowski a velocidad constante, ¿ya? El observador de Rindler queda limitado, no puede ver todo el universo. ¿Por qué? Porque está siendo acelerado, ¿ya? Esa inaccesibilidad a una región del espacio, de todo el espacio-tiempo, hace de que aparezca como una especie de horizonte para él, ¿sí? Entonces, como hay una especie de horizonte, hay una región inaccesible, una región que no se puede... que no puede... Entonces, debería haber una cierta entropía, una cierta temperatura, ¿no? Entonces, como que el observador de Rindler ve una región de partículas ahí agitadas a cierta temperatura, ¿sí? Usamos ese mismo truco. Tenemos la métrica de un agujero negro estático, como este, aquí está el tiempo, euclido ya, el radio y la sección transversal, la parte esférica, hiperbólica, puede ser dependiendo si el espacio-tiempo es ADS, ¿verdad? Cuando es tipo Minkowski, solamente se permite esférico, ¿ya? Pero pongámoslo de forma general esta sección, sección transversal, se le suele llamar esta parte, ¿sí? Esta parte que es la parte esférica, hiperbólica, o este... plana, o toroidal también, dependiendo cómo uno compacte esta parte de la métrica. Entonces, estamos ya en la sección euclidia, ¿ya? Y lo que hacemos es hacer un cambio de coordenadas de R a un Rho, reagrupar la métrica, reagrupar, haciendo el cambio de coordenadas de un R a un Rho, que le llaman coordenadas tortoise, coordenadas tortuga, reescribir bonito la métrica, factorizar este término, y nos queda este término aquí dentro muy bonito, ¿ya? Que nos recuerda justamente a Rindler, ¿no? Y como en Rindler se construye una temperatura, aquí también podemos construir la temperatura, podemos identificar el periodo, ¿no? con la temperatura, y tenemos una fórmula general para una métrica estática, para una métrica estática, una fórmula general para la temperatura. O sea, cualquier agujero negro que tenga esta forma estática, por ejemplo, Ragnar Nordstrom, Schwarzschild, agujeros negros con pelo, agujeros negros con pelo escalar y cargados, obedecen esta ecuación, no cambian nada. ¿Ya? Eso. Tenemos la temperatura. Entonces, esto, el hecho de que esta temperatura exista, es porque, este, lo que hace, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en la métrica de Rindler, no tenemos acceso a todo el espacio-tiempo, ¿cierto? Lo que pasa es de que aparece una singularidad cónica. Hay una región en la esquina que no podemos acceder. Entonces, ¿qué se hace? Se corta esa región bonito, eliminamos la singularidad cónica, mediante una periodicidad. Eso es lo que se hace en Rindler. Lo mismo hacemos aquí. Hay una región que el observador no puede acceder dentro del agujero negro, porque quiere acercarse lo más posible, pero no quiere ingresar. Entonces, como esa región no lo puede ingresar, lo cortamos bonito con una periodicidad. ¿Ya? Y ese, ese recorte periódico que hacemos es justamente la temperatura. Entonces, la temperatura puede entenderse como eso justamente, ¿no? como una condición de continuidad, ¿no? Que la métrica sea bien comportada hacia el horizonte del agujero negro. ¿Sí? Y ese es el origen de la temperatura. ¿Ya? David. Adelante, adelante. Este, cuando hablabas de Rindler, la temperatura es la aceleración del observador acelerado. Y en el agujero negro de Schwarzschild sería la aceleración de la gravedad, con la gravedad superficial, o sea, la aceleración de la gravedad, que en la Tierra es 9.8, 9.81, ¿no? Métros por segundo al cuadrado. Lo análogo, encima del horizonte de eventos, es, es la gravedad superficial, que va a ser la temperatura del agujero negro. Esta fórmula general que has puesto hoy al final, ¿tiene el mismo sentido, digamos, esa aceleración de la gravedad superficial? Sí, sí, sí. Sí, vi en unos libros cómo calculan, calculan los vectores de Keeling, usan unas relaciones, construyen la gravedad superficial. Es interesante esa interpretación. La verdad que nunca me animé a revisarla mucho, porque con mi, digamos, con mi tutor comentábamos, él me comentaba, me decía, sí es un camino, David, pero es un camino muy tortuoso, y creo yo innecesario. Este es mucho más elemental, ¿no? Por el principio de equivalencia, un observador cercano al agujero... Aceleración de gravedad. No puede, claro, el observador no puede distinguir si es una aceleración por inercia o debido a la gravedad, ¿no? Así que, y ahí aparece la temperatura sin ningún. El problema, ¿sí? Eso. La otra interpretación también es interesante, pero esta me gusta un poco más, ¿por qué? Porque también logré hacer esta conexión con la condición de continuidad, ¿sí? Bueno, no es un resultado publicable ni nada, solo son observaciones sobre algo que se ha hecho siempre. Nada más. Y es la misma fórmula, ¿no? Es la misma... La propia aceleración superficial. Superficial, sí. Es exactamente la misma. Y si lo usamos para Schwarzschild, tenemos esta temperatura que es inversamente, inverso del radio del horizonte de eventos del agujero negro. Tenemos ya la temperatura. Entonces, como pueden ver, para continuar rápidamente esto, tenemos primero la temperatura. Ahora lo que nos falta es la energía libre. Esos son los dos inputs para termodinámica. Con temperatura y la energía libre del sistema, tenemos todo para calcular todas las demás cantidades termodinámicas. No tenemos que suponer que la entropía del agujero negro es A sobre 4G, ¿sí? Eso ya es un output. Eso sale de... ¿De dónde sale? De la acción on Shell y la temperatura. Los dos juntos me van a dar toda la termodinámica. Puedo calcular todas las cantidades termodinámicas a partir de esas dos. Dos cosas. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí como comentaban al inicio, como comentaban al inicio, al inicio, era que, por ejemplo, la acción se escribe de esta manera, ¿sí? La de Einstein-Hilbert con el término de Gibbons-Hawking que es importante para que se cumpla el principio variacional. ¿Ya? Y se le suele agregar ese término menos K0. Agregado de esa forma, la verdad es que no me gusta mucho, pero esa es la estandarización en la literatura. ¿Ya? Este término de la curvatura extrínseca K0 tiene que ver con el ground state de la solución de agujero negro que lo vamos a discutir ahora. Entonces, tenemos las ecuaciones de Einstein, ahí están. Para este caso es R igual a 0, R minu igual a 0, ¿no? R minu igual a 0, el Ricci. Y cuando hacemos el cálculo on shell, ¿ya? Con el término de Gibbons-Hawking con esta K, con la curvatura extrínseca, que es la curvatura asociada, por ejemplo, este, si uno está sobre la esfera, la curvatura extrínseca es aquella curvatura que nos habla de un vector que sale o que sale de forma normal hacia la superficie, ¿ya? En cambio, la curvatura intrínseca es aquella curvatura para el cual el observador no requiere asumir una dimensión adicional, es la curvatura que ve en su propia dimensión. No hay que salir más de cuatro dimensiones para construir la curvatura extrínseca. En cambio, perdón, la intrínseca. Pero la extrínseca debemos suponer una dimensión adicional donde apunta el vector iba cambiando. De hecho, la definición de la curvatura extrínseca es justamente el nabla del vector normal de la superficie. Entonces, el nabla del vector normal me dice cómo cambia en la superficie el vector normal. Esa es la curvatura extrínseca. Entonces, hacemos el cálculo de la acción, ¿ya? De la acción O'Shell para Schwarzschild y tenemos este resultado, donde este mu tiene que ver con la masa del agujero negro. Y aquí tenemos la primera decepción, tenemos un infinito, ¿ya? No hice el cálculo con el K0 todavía, ¿sí? Solo eso quiero dejar en claro. Entonces, tenemos aquí un infinito, ¿ya? Noten que cuando trabajo O'Shell para Schwarzschild este es directamente igual a cero. Así que esta contribución es netamente de Gibbons-Hocken, este de aquí. ¿Sí? No hay ninguna contribución del bulk, por así decirlo, del bulk, de la región interior de esta parte. Porque esta es la integral en cuatro dimensiones, esta es la integral en tres dimensiones, ¿no? Este es hacia el borde y este es dentro del espacio-tiempo. Entonces, toda la información termodinámica está aquí, en la curvatura de Gibbons-Hocken, ahí digo, la curvatura extrínseca en el término de Gibbons-Hocken, ahí está. Pero tiene un infinito, ¿ya? Esta es la acción para este agujero negro. Entonces, los físicos se dieron cuenta, ya se dieron cuenta de que ya debíamos calcular también la acción O'Shell, pero para el espacio vacío, o sea, cuando no hay agujero negro, ¿ya? Y haciendo ese cálculo para un espacio vacío sin agujero negro, uno obtiene este término, ¿ya? Obviamente con un beta cero distinto porque hay otra periodicidad asociada a un espacio-tiempo vacío. Por ejemplo, sería si está relacionado con el de Rindler, Rindler, por ejemplo, ¿sí? Eso. Y en cambio esta beta está relacionada con la temperatura del agujero negro. Entonces, justamente, el término que está aquí abajo es el término que debo restar para eliminar este infinito. Eso es termodinámica porque lo que estamos haciendo es agarrar un sistema a temperatura, a cierta temperatura, dos sistemas a diferentes, a misma temperatura, pero comparándolos sus energías libres. Porque ustedes saben que en esencia la acción es energía libre. Entonces, lo que estamos haciendo es comparar la energía libre de un agujero negro respecto de la energía libre de un espacio-tiempo vacío sin agujero negro. Al hacer esa comparación, tomando en cuenta esta relación de periodicidades, podemos hallar justamente la energía libre para Schwarzschild, ¿no? Que es justamente la masa del agujero negro sobre dos, ¿no? Muy sencillito y pequeño. Y con esto tenemos la termodinámica, tenemos energía, temperatura, entropía, energía libre y verificar la primera ley. Como les decía, si tenemos energía libre y temperatura, podemos calcular e integrar la energía y la entropía sin ningún problema. ¿Ya? Eso. Y por supuesto, podemos calcular la capacidad calorífica, que es muy importante, porque aquí entramos a termodinámica. Cuando uno estudia termodinámica, lo que hace es en un sistema, lo que tiene que hacer es estudiar las funciones respuestas de este sistema. ¿Qué le pasa a este sistema si le aumento la presión a temperatura constante? ¿Qué le pasa a este sistema si este... ¿Qué pasa con la compresibilidad? ¿Qué pasa cuando voy presionando lentamente a temperatura constante? ¿Cómo reacciona el sistema? A esas cantidades termodinámicas que me dicen cómo reacciona el sistema, se le llaman funciones respuestas. ¿Ya? En este caso, nuestro sistema elemental, ¿Sí? No hay presión-volumen, esa sería otra charla para lo que estudian... Recientemente han comenzado a estudiar lo que son termodinámica con un término PDB, ¿Ya? Que no lo voy a... No voy a hablar en esta charla de eso. Este... Se calcula la capacidad calorífica, ¿No? La capacidad que tiene el agujero negro para, digamos, para absorber calor. ¿Ya? En este punto, ¿Qué es el agujero negro? El agujero negro es un objeto que está en equilibrio termodinámico con su medio intercambiando partículas a temperatura de Hawking T. Ya está en equilibrio con su medio. Absorbe y bota, absorbe y bota partículas, ¿Sí? Pero el problema es que ese equilibrio es inestable. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica es negativa. ¿Qué significa eso? De que si cambio la energía, disminuye la temperatura. Eso es muy extraño, eso no debería pasar, ¿No? Si le doy más energía a un sistema, si yo tengo una olla caliente, lo caliento un poco más, la temperatura debería crecer en igual proporción. Le doy más calor, más temperatura. Pero en este caso, no. Le das más calor y disminuye la temperatura. Ah, no. Este es un sistema totalmente fuera del equilibrio. Y es así. El agujero negro de Schwarzschild está fuera del equilibrio. ¿Qué significa? Que con el tiempo se va a ser más pequeño y se va a evaporar completamente. ¿Sí? Y como les decía, pueden ver, si graficamos la energía libre versus la temperatura, esta F versus la temperatura, vemos esta gráfica. La energía libre es positiva siempre. Significa que el agujero negro F menos F del vacío que restamos, ¿quién es mayor? ¿Quién predomina? El vacío. ¿No? Y ustedes saben por teoremas de la termodinámica, ¿cuándo podemos decir que un sistema tiene una configuración más estable que otra? ¿Quién nos da esa información de la estabilidad de la configuración de un sistema? ¿Sí? La energía libre. Cuando la energía libre es menor, está diciendo que esa configuración es más estable que la otra. ¿No? En este caso estamos comparando la energía libre del agujero negro con la energía libre del vacío. Y como esta siempre es positiva, la energía libre del vacío siempre es menor que la energía libre del agujero negro. Por lo tanto, el sistema prefiere el vacío que el agujero negro. Que es lo mismo que acabo de decir hace un rato. El agujero negro que existe de Schwarzschild va a evaporarse hasta quedar vacío otra vez en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque la termodinámica nos dice eso, que prefiere el vacío que el agujero negro. Se puede calcular ahí también las capacidades caloríficas que se ve que es negativo. En este caso está de más hacerlo pero solo para mostrarles porque no es nada complicado, ¿cierto? graficar la capacidad calorífica versus la entropía. ¿Sí? Es muy elemental de hecho, uno con otro. Es una recta nada más, ¿no? Y por supuesto la energía versus la temperatura. ¿Ya? Una pregunta. ¿Y si adicionas el término de constante cosmológica en la acción de Einstein? Vamos a ver. ¿Vas a ver ahora? Eso es lo que vamos... Ajá, lo vamos a ver ahora. Entienden, claro. Entonces, hasta ahora hemos visto eso y no hay mucho que discutir sobre la termodinámica de Schwarzschild, ¿ya? Pero Schwarzschild ADS tiene otra cara, tiene otra faceta porque la constante cosmológica lambda permite que la geometría del borde tenga más posibilidades, no solamente sea esférico sino hiperbólico y planar, ¿no? O toroidal también puede ser. Entonces, eso permite que haya agujeros negros planares o toroidales o agujeros negros hiperbólicos también en Schwarzschild ADS, ¿no? Ahí está la solución de Schwarzschild ADS, en este caso la solución esférica es la que vamos a analizar con sección esférica. La temperatura usando la fórmula anterior se calcula simplemente y aquí en este caso les muestro la parte de la integral del bulk de esta partecita y en el bulk tenemos un término cúbico divergente porque R va al infinito, aquí hay un infinito pero aquí es R al horizonte, R más en este caso estoy usando para horizonte, ¿ya? este es finito, no hay problema, este es el primer infinito que debemos eliminar pero nos falta agregar el término de Gibbons-Hawking en esta K, ¿no? de ahí. Agregando el término de Gibbons-Hawking igual sigue apareciendo, aquí está el término con el término de Gibbons-Hawking, sigue apareciendo, no se elimina el término infinito, peor aún, en el caso de Schwarzschild ADS nos complica la vida, ¿por qué? porque además de no eliminar el R cúbico, ¿ya? este, nos agrega otro infinito más, este de aquí, ¿ya? ese es el problema con este, nos agrega un infinito más, entonces, ¿qué hacemos? hacemos el background subtraction, ¿no? lo que hacemos es teniendo la solución de agujero negro ADS, en ADS, ¿no? buscamos y estudiamos el caso de ADS vacío, o sea, calculamos la acción on-shell pero del espacio y tiempo vacío y es este, y lo restamos la acción on-shell del agujero negro menos la acción on-shell de un espacio de tiempo vacío donde no hay agujero negro lo restamos teniendo en cuenta la relación de periodicidades beta y beta cero beta cero y beta expandiendo a R infinito todos los términos se van si expandimos R infinito todos son se van a cero y me queda este término finito que es justamente la energía libre ya tengo la energía libre de mi sistema si tengo energía libre tengo temperaturas tengo temperaturas tengo todo lo demás entre ti energía todo ya entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos un espacio de tiempo ADS ahí está podemos compararlo con una olla burbujeante a cierta temperatura con pequeñas burbujitas que representarían agujeros negros muy muy chiquititos que no que no que no tiene sentido que sean agujeros negros y tenemos por otro lado la energía libre para un sistema con agujero negro no con burbujas grandes ¿no? eso entonces ¿qué sucede? de que si graficamos la energía libre menos la temperatura nos da esta gráfica y esta región donde la energía libre es positiva ¿sí? nos está diciendo básicamente que el espacio-tiempo prefiere el espacio vacío porque en este caso F es mayor que cero y por lo tanto el vacío es predominante en cambio hay una región a diferencia de a diferencia de Schwarzschild hay una región negativa esa región negativa me dice que hay un rango de temperaturas en el cual hay una preferencia sobre los agujeros negros es decir los agujeros negros llegan a ser estables en el espacio-tiempo antidesíter porque antidesíter es como una olla cerrada como un más correcto decir que es como un cilindro donde dentro del cilindro vive un agujero negro y como está cerrado debido a la constante cosmológica que atrapa todo ¿ya? entonces permite que todo esté en equilibrio termodinámico ¿no? los fotones y las partículas que salen al infinito regresan en un tiempo finito hacia el interior si uno estudia las geodésicas en ADS puede demostrar que las partículas masles digo sí perdón partículas con masa pueden ir y regresar al interior en un tiempo finito ¿ya? y las masles como la luz por ejemplo también logran ir y regresar en un tiempo finito al interior del agujero negro esa es la diferencia con el espacio-tiempo con la solución de Schwarzschild anterior donde las partículas pueden escaparse al borde David este más o menos ya entendí tu solución de Schwarzschild de Sitter ¿no? es un agujero negro en un espacio constante cosmológica y ahora entiendo que estás haciendo un un ensamble de agujeros negros pero en cierto sentido creo que ahí estás como que suponiendo que ellos están muy separados digamos ¿no? que de tal manera que la curvatura de uno no se superponen es como que lo que sucede es lo siguiente sí lo que sucede es lo siguiente si entiendo tu pregunta mira yo sé por dónde vas lo que sucede es lo siguiente si uno agarra lo que sabemos en estadística por estadística sabemos y por probabilidad sabemos de que si uno agarra una moneda y la lanza cien veces cincuenta cincuenta nos va a decir pero si uno agarra cien monedas y hace un solo experimento también son equivalentes ambos experimentos es de que sean independientes sistemas independientes exacto pero mi pregunta va por ese lado si tienes dos agujeros negros en el espacio-tiempo dentro del SITER de alguna manera la solución la gravitación es global ¿no? y la presencia de un agujero negro es distinto de tener dos o tres o cien de alguna manera ¿no? a menos que estén muy separados ¿no? y no sé hay una aproximación todavía de que son sistemas independientes como tú estás explicando ¿no? lo que pasa es que mira hay métricas que estudian dos agujeros negros uno puede construir métricas con dos horizontes de eventos para dos agujeros negros se puede ¿ya? pero la métrica que estamos trabajando es solo para un agujero negro hemos estudiado un espacio-tiempo y un agujero negro solítico en ese espacio-tiempo ¿ya? y esta multiplicidad de agujeros negros que lo que digamos que lo represento pictóricamente aquí en esta agua hirviente grande con burbujas grandes no se refiere a que hay hartos agujeros negros en ese rato se refiere al mismo agujero negro en diferentes estadios termodinámicos porque cada puntito de esta gráfica cada puntito representa el mismo agujero negro a diferentes temperaturas y en diferentes estadios termodinámicos en diferentes fases termodinámicas ¿de acuerdo? no es que hay una multitud de agujeros negros es solo uno ya porque porque al hacer estadística uno hace estadística sobre un ensamble de sistemas lo que tú estás diciendo ¿no? es un sistema que tiene varios posibles estados una copia se toma se toma digamos un spin ¿y qué se hace? se copia se toma una multiplicidad sobre el spin sobre todos sus posibles estados del spin si no toma el spin arriba se me arriba se me arriba hasta ahí hasta volver arriba y así podemos tener toda esa serie de fotografías del spin cambiando de arriba hacia abajo puede formar una onda spin ¿no? eso igualito aquí solo tenemos un agujero negro fotografiado en todos sus posibles estadios sus posibles temperaturas sus posibles fases eso nada más no es un no es un enjambre de agujeros negros en realidad ya ya gracias bueno entonces este y eso mismo aquí se puede graficar fácilmente usando cualquier programa matemático temperatura versus entropía hay una temperatura mínima en este caso energía libre tiene dos signos positivo o negativo una indicación de que hay una región estable para agujeros negros ¿ya? y aquí podemos ver si graficamos la capacidad que la orifica versus entropía que agujeros negros grandes porque entropía grande capacidad de calorífica positiva ¿ya? son estables termodinámicamente porque su capacidad de calorífica positiva o sea que si le das energía este agujero no lo crece un poco más aumenta su temperatura a diferencia de Schwarzschild ¿no? de que si le das energía puede disminuir su temperatura es una cosa loca ¿no? entonces es inestable en ese sentido bueno igual ¿no? y la región con capacidad calorífica negativas pues representa una una configuración de un espacio a su tiempo donde el agujero negro es muy chiquitito o ya ha desaparecido ¿no? por eso por eso coloco esta gráfica plana ¿no? donde no hay agujero negro por así decirlo ¿ya? y esta gráfica también se suele hacer porque hay casos en los cuales es difícil graficar C versus S en general a veces en situaciones muy complicadas la gráfica E versus T la pendiente de esta curva me da justamente la capacidad calorífica ¿no? la región de agujeros negros pequeños la región de agujeros negros grandes ¿s? ¿sí? eso justamente con pendiente positiva C positivo pendiente negativa C negativo que corresponde esta región de abajo a esta y esta región de arriba a esta ¿ya? eso entonces y bueno termino haciendo la conexión con lo que es con las interpretaciones dadas por la dualidad ADS-CFT y más que todo por Witten ¿no? que fue el que planteó esta idea del confinement confinement ¿ya? él planteaba que el equivalente cuántico ¿no? porque basado la dualidad ADS-CFT en el borde se puede definir una teoría conforme cuántica ¿ya? pero como está tenemos un agujero negro a temperatura finita en el borde ¿qué significa esa temperatura? es un gas de partículas cuánticos a temperatura finita la temperatura del agujero negro es la temperatura del gas en el borde ¿ya? por lo tanto las diferentes fases del agujero negro charge el ADS o ADS vacío con una temperatura crítica aquí ¿ya? también definirían fases de confinamiento de confinamiento en el borde ¿sí? esa fue la interpretación de este de Witten ¿ya? basado en la dualidad ADS-CFT ¿no? y estas y estas fases de confinamiento se puede ver y se han estudiado para QCD y todo eso ¿no? modelos de LATIS y todo eso ¿ya? eso básicamente esta parte que alguna vez ya comenté para hacer el puente entre eso que las fases termodinámicas del agujero negro tienen que ver con las fases termodinámicas de una teoría cuántica conforme en el borde ¿ya? hay una relación entre ambas ¿hay más interpretación sobre esto? si hay mucha más de hecho hace poco también un profesor hizo una interpretación acerca de las temperaturas menores a esta hizo una relación comentaba que hay una relación entre la temperatura en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones a tres dimensiones porque justamente tiene que ver con eso tenemos aquí un espacio-tiempo de cuatro dimensiones un agujero negro en el VAL dentro y aquí estamos buscando interpretación termodinámica en un espacio-tiempo de tres dimensiones donde vive la teoría cuántica de Campos en una dimensión menor ¿no? entonces parece que hay parece que también se puede hacer o sea parece que hay una dualidad también termodinámica no solamente a nivel de teoría sino a nivel de termodinámica pero de forma dimensional una en una dimensión mayor y la otra en una dimensión menor ¿no? eso y por supuesto Ryan Norton ¿ya? Ryan Norton que es un caso muy interesante ¿por qué? porque hay una cota para la energía ¿no? la energía tiene que ser siempre mayor en este que la carga eléctrica ¿ya? porque si la carga eléctrica es mayor que la energía habría demasiada carga eléctrica y pues el agujero negro por la ley de Coulomb ¿no? podría implosionar ¿no? todo el agujero negro se despedazaría hacia afuera por la repulsión de Coulomb ¿no? pero la energía este si asumimos que la energía va a ser mayor que toda la carga eléctrica del agujero negro cargado entonces nos aseguramos que la gravedad va a mantener unido va a ser siempre superior a la fuerza de Coulomb así que el agujero negro va a estar unido y va a ser estable entre comillas ¿no? y tenemos en este caso algo más interesante tenemos dos sistemas gran canónico y el canónico el gran canónico sería un agujero negro con un reservorio de energía en este caso el vacío que rodea el agujero negro a temperatura finita intercambian energía ¿no? y también estaría el agujero negro intercambiaría cargas eléctricas con un reservorio a potencial eléctrico fijo ese es el gran canónico entonces hay un reservorio de partículas eléctricas cargadas que el agujero negro puede estar este abstragando y también emitiendo tragando y emitiendo ¿ya? y el agujero negro es el caso gran canónico el caso canónico es lo mismo con la energía temperatura finita intercambio de energía con el vacío ¿ya? pero en este caso el agujero negro varía el potencial el potencial eléctrico varía pero a un cu fijo ¿sí? ¿eso a qué se refiere? eso en la parte canónica es como si el agujero negro y el borde que está aquí afuera el agujero negro se comprime entonces se comporta como un capacitor entonces ustedes tienen un capacitor la capacitancia puede variar si uno acerca o aleja las placas igual en este caso el potencial eléctrico va variando ¿por qué? porque el agujero negro puede ser más pequeño o más grande pero en este caso a cu fijo no se permite que la carga eléctrica varíe la carga va a ser fija en este caso ¿no? eso ese es el de Reisner-Nordstrom se calcula y aquí hay algo muy importante porque ¿qué pasa si a un agujero negro yo le lanzo una carguita eléctrica un delta de Q? ¿qué va a pasar con la entropía? ¿va a crecer? ¿va a disminuir? ¿cómo es la estabilidad? en este caso va a haber dos tipos de estabilidad termodinámica que justamente ¿quién nos habla de termodinámica? la capacidad calorífica porque habla cómo cambia con la temperatura del sistema pero también va a haber una estabilidad mecánica ¿en el sentido de qué? que si yo le aumento más carga o le quito más carga ¿cómo se va a reconfigurar el agujero negro? para eso estudiamos eso ¿no? agarramos la energía del sistema y le agregamos una perturbación de carga un cambio de entropía por supuesto y aseguramos que ese cambio va a ser mayor que cero obtenemos esta expansión en serie de Taylor este cálculo está en el andado por supuesto al inicio del capítulo del capítulo 1 de termodinámica ¿ya? ahí lo pueden ver mecánica estadística si no lo siento ahí ¿está bien calculado esto? ¿sí? y para que este polinomio cuadrático en los diferenciales de S y volumen aquí debe ser carga y entropía lo siento este no es volumen ¿sí? este es carga y entropía ya para que esta forma cuadrática sea esencialmente positiva y tenga un mínimo ¿no? es como tener una parábola y como nos aseguramos que ese polinomio que describa la parábola ese término ese polinomio cuadrático describe una parábola tenga un mínimo tenga un hoyito en abajo es asegurando que la discriminante de los términos me dé mayor que cero y la discriminante es todo este término de aquí esta combinación pero estos términos de aquí podemos reescribirlo usando las funciones de respuesta ¿no? la definición de la primitividad y entropía constante o la primitividad eléctrica a temperatura constante o las capacidades a pi o a q constante se pueden reescribir en términos de q y m derivada en S todo eso reescribiendo todo eso nos queda esta ecuación de aquí ¿ya? y analizando las desigualdades concluimos lo siguiente que un sistema es termodinámicamente estable en el gran canónico ¿sí? en el caso gran canónico donde cambia y puede intercambiar cargas con el vacío a potencial fijo si y solo si la primitividad a entropía constante es mayor que cero y al mismo tiempo la capacidad calorífica a pi constante es mayor que cero ambas eso nos está diciendo de que en el sistema gran canónico el agujero negro va a ser termodinámicamente estable ¿ya? si su capacidad calorífica es positivo eso ya lo ya lo conocemos pero además hay que asegurar la la estabilidad mecánica ¿sí? y eso está relacionado con la primitividad eléctrica del agujero negro igual al ensamble canónico podemos calcularlo hacer el mismo procedimiento en el ensamble canónico y llegar a esta desigualdad ¿no? donde la primitividad y la capacidad son mayores que cero ambas simultáneamente así nos aseguramos que es estable termodinámica y mecánicamente el agujero negro es estable ¿sí? y si uno hace el cálculo para Reigny Nordstrom tiene estas cantidades y puede ver que por ejemplo en el gran canónico Reigny Nordstrom es inestable es estable mecánicamente pero termodinámicamente inestable en esa región y en el canónico puede ver que también mientras uno es positivo el otro es negativo o mientras el otro es negativo el otro es positivo o sea desde el punto de vista canónico el agujero negro de Reigny Nordstrom en unos momentos es térmicamente estable o sea intercambio partículas con su medio a temperatura hoja infinita todo bonito pero mecánicamente se vuelve inestable y podría llegar a implosionar en cambio en otras regiones el agujero negro de Reigny Nordstrom en el canónico es estable ¿no? queda ahí fijo queda bonito mecánicamente o sea si le quitas añades cargas no pasa nada está estable el agujero negro pero termodinámicamente comienza a digamos cuando le das energía su temperatura disminuye ¿no? una cosa extraña y eso es inestabilidad justamente ¿ya? y termino esto comentándoles acerca de por ejemplo una solución que estudiamos nosotros ¿qué pasa si tenemos una teoría con campos escalares ¿no? con pelo ¿sí? y además interactuando con un campo gauge con un término de Maxwell ¿ya? en comparación a esto el término todos estos tres términos serían como una constante cosmológica efectiva entonces nosotros nosotros dijimos que quizás podríamos encontrar una región de estabilidad en estos tres términos es decir que estos tres términos combinados podrían formar una especie de una especie de de caja para una familia de agujeros negros asintóticamente planos porque cuando es asintóticamente plano no hay borde no hay nada que impida a las partículas que se rayan hacia el borde y el sistema es inestable definitivamente para que sea estable tiene que haber radio ADS tiene que tiene que ver un espacio antidesíter algo que encierre el agujero negro ¿ya? nosotros estudiamos esta teoría pero para agujeros negros asintóticamente planos sin ADS sin constante cosmológica ¿ya? y planteamos de que estos tres términos se deberían comportar como lambda formando una cajita pequeña que encierra el agujero negro con pelo ¿ya? y quizás haya una ventana de estabilidad esa era la propuesta una duda ese campo escalar es un campo es un campo de dilatón no es lo que uno llama un dilatón ¿es un dilatón real? ¿es un campo real? sí es un campo escalar real claro pero ¿no has visto si esa si esa acción de dilatón aparece de una teoría por ejemplo en cinco dimensiones y haces una reducción dimensional no sé si Enrique Enrique se ha dado cuenta de que eso de aquí esta acción de esa acción que aparece ahí con dilatón se parece a lo que estuvimos justo hablando la semana pasada ¿no? sí el término de interacción ¿no? el exponencial de gamma sí un exponencial de gamma en F2 y el y este y este el cinético y un potencial nosotros estuvimos estudiando lo que era reducción dimensional esférica entonces tienes una teoría de de Einstein Hilbert en D dimensiones D puede ser 3, 4, 5 lo que sea y luego haces una reducción dimensional introduciendo un dilatón y si tú lo estudias en cinco se parece mucho a esta acción ¿no? I, G, A, C exacto exacto Carlos muchas gracias por el comentario sí este claro uno podría decir pero claro la pregunta sería ¿pero por qué estudias esta acción en especial? o sea hay tantas acciones puedo meter aquí o un término conforme de interacción R con Phi eso ¿no? o términos no lineales no lineales que formulan en la electrodinámica también no hay términos no lineales de la electrodinámica no me acuerdo cómo se le llaman a eso a la electrodinámica no lineal me he olvidado acoplamientos no mínimos por ahora me he olvidado acoplamientos no minimales en este caso hay un acoplamiento no minimal pero entre el campo escalar y F nada más pero no hay entre la gravedad o la curvatura y Phi por ejemplo no lo hay ¿por qué no hay? digamos sería la pregunta sucede justamente lo que comentaban ustedes que nosotros hemos estudiado bueno yo cuando era estudiante también terminé el doctorado conversando con el grupo de física y estudiamos un poco los papers de DAF ¿no? DAF es muy famoso en esto en super gravedad tiene unos 2-3 papers así muy grandes de 50-100 páginas que son muy buenos aprendí bastante de ellos y estudiamos por ejemplo lo que comentaban ustedes reducción dimensional usamos reducción dimensional a la calusa Klein de 11 dimensiones de 11 dimensiones por ejemplo sería ADS4 S7 ¿no? una esfera en S7 y ADS en 4 dimensiones y cuando uno hace la reducción dimensional a la calusa Klein pues justamente obtiene teorías como esta con este acoplamiento no minimal en F cuadrado y esos términos de Y ¿sí? eso es lo bonito entonces la razón por la cual digamos escogimos este tipo de teorías y de hecho uno de los colaboradores de mi grupo tiene publicaciones de soluciones de agujeros negros con campo escalar en 4 dimensiones con esta teoría es porque provienen justamente de esas reducciones dimensionales ¿ya? entonces si uno hace investigación siempre uno busca en la literatura qué soluciones son muy populares qué teorías son muy populares se acaban de encontrar y pues estudia la parte que no han terminado de hacer ¿no? por ejemplo hay termodinámica estudio de las geodésicas estabilidad y todo eso ¿no? eso en este caso pues tomamos en cuenta eso es por esa razón que lo tomamos en cuenta porque proviene de super gravedad de 11 dimensiones lo que tú decías es que esos términos van a ser análogos a la constante cosmológica que es la que generaría la expansión del universo el dilatón también eso justamente mira eso justamente aquí para comentarles esta teoría en principio proviene ¿sí? y como les comentaba la reducción dimensional es de 11 a 4 y 7 ¿cierto? donde 4 es ADS 4 pero ADS 4 es antidesíter y tú todavía nos estás comentando que estudiaron esta teoría no para ADS sino es una teoría asintótica aliflat ¿ya? sucede de que las soluciones que encontramos tipo ADS de estas teorías completas ¿ya? cuando tomamos la constante cosmológica igual a 0 o L radio ADS igual a 0 son bien comportadas las soluciones o sea hay soluciones asintótica aliflat con campo escalar y con campos Gage ¿ya? entonces como todos sabemos ya Schwarzschild sin constante cosmológica es inestable no hay nada que atrape las partículas inestable termodinámicamente nuestra hipótesis tal vez estos tres términos de aquí se van a combinar de alguna forma de tal forma que pueda crear una especie de caja alrededor suyo ¿sí? pero no imponiendo la mano hay otras teorías que sí lo imponen a mano no imponemos a mano ninguna caja la caja debe crearlo solito esta combinación de tres campos para que se comporten como una especie de constante cosmológica y quizás hay una región en la cual este agujero negro con pelo sí sea estable una ventana donde sí sea estable haciendo ese estudio ya encontramos estas tres C's 1, 2 y 3 que no lo muestro aquí pero tienen que ver justamente con las permitidas a entropía constante C a pi constante etcétera sí en el caso gran canónico y encontramos por ejemplo que hay una región que se puede ver aquí el C1 C2 y el C3 es la combinación es la multiplicación de C1 y C2 de tal forma que ambos sean positivos siempre sí o sí encontramos que C1 aquí está positivo ya C2 es positivo en esta región simultáneamente y el producto en azul también es simultáneamente positivo entonces hay una región hay una región de agujeros negros hay una región de parámetros donde donde los cuales existen agujeros negros asintóticamente planos pero que son termodinámicamente estables termodinámica y mecánicamente estables ya ese resultado es nuevo en la literatura es nuevo sí pero 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 hay por supuesto han encontrado en la literatura teorías más no más complicadas sino que teorías con acoplamientos no minimales o con términos de Heiger Curvature con curvatura mayor como como este por ejemplo oh se me olvida si me fue el nombre ahorita como por ejemplo este lablock términos de lablock y todo eso sí términos de con curvatura mayor sí han encontrado ventanas con soluciones asintóticas y flat que son estables pero en nuestro caso no tenemos nada de eso simplemente son acoplamientos no minimales y en este grupo de teorías con acoplamientos no minimales a la gravedad por supuesto no se había encontrado agujeros negros termodinámicamente estables y nosotros lo hemos encontrado sí eso eso es el resultado por ejemplo un pequeño resultado y también lo estudiamos para el caso canónico y etc y David entonces este la estabilidad de los agujeros negros implicaría que ellos no se evaporan o sea que que o que no hay no emiten radiación Hawking algo no sí 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 emiten o sea emiten radiación están en equilibrio termodinámico con su medio emiten radiación absorben emiten absorben solo que cuando el espacio-tiempo es abierto ya digamos emiten 10 partículas y como es abierto de las 10 partículas emitidas solo 8 logra reabsorberlas y con el paso del tiempo emite 8 y solo 7 logra absorberlas y con el paso del tiempo es más lo que emite que lo que absorbe y va desapareciendo el agujero negro en cambio cuando hay un agujero negro con una caja encerrada en él que evita que las partículas se vayan al infinito sino que regresan una caja reflectante ¿ya? ¿qué sucede? la partícula que 10 de las que emite como se va a reflejar en el futuro siempre las partículas otra vez cerca del agujero negro las va a absorber otra vez las 10 y así va a estar eternamente estable todo lo que absorbe lo emite todo lo que emite lo absorbe y está en equilibrio es por eso que va a vivir entre comillas eternamente eso implica la estabilidad cuando tú dices que todo eso se equivale a una constante cosmológica yo imagino que tú debes de jugar con las ecuaciones de movimiento y buscar una región tal que las ecuaciones de movimiento para el escalar y para el campo de Maxwell se combinen y formen ese land ese land debe tener una forma la verdad que sería interesante Carlos la verdad la verdad que sería interesante haber hecho eso pero en la sinceridad te comento que no hicimos eso nos pusimos a estudiar termodinámica comenzamos a estudiar la estabilidad termodinámica y todo eso y pues nos pusimos a calcular trabajamos y entre comillas es medio difícil pero solo es porque son un poco largas las ecuaciones pero no tanto y al final graficamos y encontramos la ventana en realidad era solo una hipótesis intuitiva pero no llegamos como podrías creer que hemos buscado digamos buscar una combinación de parámetros para que esto sea justamente lambda y eso no es que por ejemplo la ecuación de Maxwell sería gradiente del exponencial de gamma phi por F mini igual a cero y eso creo que tiene solución eso sí tiene una solución y luego bueno sería jugar con el campo escalar porque todo eso tiene que ser consistente con las ecuaciones de movimiento finalmente pero sería muy complicado porque hay muchos parámetros tenemos nuestro campo escalar tiene un parámetro gamma luego el campo escalar tiene un parámetro new el parámetro de pelo nuestro potencial escalar tiene otros tres parámetros tiene el parámetro alfa que es como una es como una nueva constante cosmológica alfa y tiene un parámetro new nuevamente y un parámetro L sub new también entonces son muchos parámetros implicados para explorarlo por ese lado lo más fácil es graficar las funciones de respuesta y buscar la ventana donde ambas sean simultáneamente positivas y nos dio aquí se encuentra aquí por ejemplo hay una región donde mientras una es positiva la otra es negativa en este caso el azul aquí no coinciden ambas ambas son negativas y bueno no es una buena ventana aquí no hay estabilidad en cambio aquí sí hay estabilidad bueno chicos eso estaba muy interesante les agradezco gracias por vuestras preguntas y todo fue un gusto darles la presentación no sé si tienen alguna duda adicional algo más que contarnos tal vez ¿en qué momento se usó que necesitabas que sea anti-de-sitter y no-de-sitter? para la última parte en la última parte el aquí en esta ¿verdad? claro no pero ¿en qué momento tú dices te hablabas de la correspondencia ADS-CFT y bueno ADS no anti-de-sitter pero también hay correspondencia ADS ¿no? de-sitter ah sí pero la correspondencia ADS no tiene nada no tiene un ejemplo como ADS-CFT exacto sí donde tenemos ahí una teoría concreta un super young milk que viene de Zubra y todo pero o sea si tú tienes un espacio de-sitter ¿cómo cómo cambiaría toda esta es interesante de-sitter trabajó también mi mi tutor y alguna vez pensamos entrar un poquito también ahí para aprender algo nuevo siempre hay que aprender algo nuevo nuevos conceptos físicos y todo entonces por ejemplo en-de-sitter el problema es de que hay dos horizontes un horizonte cosmológico y un horizonte del agujero negro así que tienes dos temperaturas ¿no? y eso complica todo y hay que verificar primera ley me parece hacia el horizonte y otra primera ley hacia el horizonte cosmológico y todo eso eso es lo poco que leía acerca de-de-sitter pero no llegué a enfrentarme a-de-sitter de hecho pero lo que sí verificamos es de que de que de que felizmente entre comillas todas nuestras soluciones de agujeros negros que tenemos hay un enjambre de soluciones que tenemos ahí nosotros que podemos usar y las conocemos muy bien casi todas lo interesante es de que todo este enjambre de agujeros negros con pelo que tenemos este si cambiamos la constante cosmológica por su por su por su equivalente este positivo o sea nos vamos a-de-sitter todas las ecuaciones calzan sin ningún problema o sea que nuestras todas las soluciones de agujeros negros que tenemos tranquilamente podemos trabajarlo en-de-sitter sin ningún problema sin rehacer todo de nuevo porque lo he verificado a nivel de ecuaciones a nivel de teoría a nivel de ecuaciones diferenciales todo cumple así que en esencia les puedo decir que solo cambio lambda por menos lambda y estoy en-de-sitter no hay más que decir ¿ya? pero eso nada más no hemos no hemos todavía explorado digamos las implicancias termodinámicas no hemos estudiado nada de termodinámica de eso nada eso eso chicos gracias chao